Una mujer indígena de 70 años falleció al ser arrollada por un conductor de motocicleta en aparente estado de embriaguez en el sector El Mirador, en el corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar. Tomando justicia por manos propias, presuntamente la comunidad le propinó una golpiza al motociclista, quien logró escaparse y poner a salvo su vida. La noche del pasado sábado, un accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de una mujer indígena de aproximadamente 70 años de edad, luego de ser arrollada por un motociclista que presuntamente conducía en estado de embriaguez. Los hechos ocurrieron en el sector El Mirador, entrada al corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, Cesar. Al parecer, la adulta mayor caminaba por la orilla de la carretera cuando fue embestida por el motociclista, quedando sin vida en el lugar. De inmediato, familiares de la víctima, al percatarse de lo sucedido, se llevaron el cadáver hasta el resguardo ubicado en el sector El Mirador. Asimismo, intentaron tomar justicia por sus propias manos, agrediendo al conductor, quien a pesar de ser retenido por la comunidad, logró escapar y dejó la moto abandonada, la cual posteriormente fue incinerada. No obstante, este medio conoció que ante la ausencia del responsable de esta muerte, algunos familiares de la mujer se trasladaron hasta el barrio Betania e irieron con arma cortopunzante tipo machete al padre del conductor causante de esta tragedia, como una venganza por el mal causado a su comunidad. El hombre herido fue trasladado al hospital local de Manaure, donde recibe asistencia médica y es custodiado por la policía. Al cierre de esta edición, las autoridades no manejan reporte oficial sobre este hecho, con respecto al levantamiento del cadáver, ya que la comunidad indígena actúa bajo sus leyes desde su territorio.